Hola, hola 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 vamos a continuar con vamos a continuar con Fantasy Star Online 2 muchas palabras muy juntas estamos donde el otro día tengo al héroe con las cositas se me olvidó comentar ayer un par de cosas referente a las armas nuevas que han introducido y todo eso así que lo voy a hacer súper rápido tengo aquí las listas de... al final dejé puestas las armaduras vamos a poner las armas, aquí estamos con las Gun Slash o con las Gun Blades, una cosa que se me olvidó comentar, las Atlas, vale, tienen la habilidad de Life Steal, esto lo iba a comentar pero luego no sé en qué me lié decir y no lo dije, si podéis conseguir dos Atlas mejor que una, aunque sólo vayáis a usar una, una forma que dije de poder conseguir el arma que vosotros quisierais, por ejemplo como es el héroe espada, con la habilidad de robo de vida de las Gun Slash tenías que convertir, tenías que hacer primero la Gun Slash o la Gun Blade y luego convertirla en Thig as War, hay otra forma que a lo mejor es mejor, realmente es igual de cara porque tienes que hacer la cosa varias veces, pero es mejor para cuando en el futuro repartan nuevas crono stone de estas, como se llame, en la piedra esta que te permite hacer la Atlas, la Atlas, vale, la forma es hacer una Gun Slash y otra directamente el arma que tú quieras y como se pueden traspasar las habilidades de tipo S de un arma a otra básicamente de forma gratuita, lo único que el arma principal pierde una ranura, el arma primera, no la segunda, el arma que hereda no pierde nada, se queda igual, pero con la habilidad que quieras. La cosa es hacerse dos armas, una Gun Slash que vas a dejar siempre como Gun Slash, que además no hace falta que tenga ningún número de ranuras específico, y luego la otra con el número de ranuras que ya sí que vas a querer utilizar con los afixes que quieras utilizar y después le metes la S4 de la Gun Slash, la traspasas y luego en el futuro si tienes varias, pues varias. ¿Y por qué prefiero este método que no a lo mejor evolucionar el arma de Gun Slash a otro tipo de arma? Por esto que va a venir en la versión japonesa, se me olvidó decir que íbamos a ver en la versión japonesa lo que nos venía en un futuro en este episodio y aparte en el principio del episodio 6, que esa va a ser la parte interesante, si esto quiere cargar las espadas, esto ya lo digo y ya pasamos al héroe de verdad. Pero quería puntualizar esto, hay tanta cantidad de armas en la versión japonesa que siempre me pierdo echando para abajo. Vamos a ver, tenemos que estar cerca del Atlas Seikaser, las Homura, empiezan aquí a las 14, Lumière, ¿dónde está Atlas? Atlas. ¿Vale? En este episodio nos van a llegar, esto es del episodio 6, esto no cuenta, esto de aquí. Nos van a llegar varias cosas. En realidad empieza antes. Un segundito, ¿dónde pijos están? Tiene que ser más fuerte que la Sebleda. Para comenzar. Profound, vale. Nos van a llegar estas armas que se llaman las Profound, que luego se pueden evolucionar en Celestial. 14 estrellas, que luego se pueden evolucionar en, y esto es el final del episodio, básicamente, es que son bastante buenas, están bastante abajo. Aquí está, Light Stream. ¿Vale? Esto nos llega al final del episodio. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta en este episodio, básicamente. Las Atlas, que se pueden evolucionar a Atlas X, que estas son las últimas armas que han llegado en el episodio 6 de la versión japonesa. Esto es lo último de lo último de lo último, ¿vale? Fijaros, las Light Stream tienen 2.494 de ataque máximo, y estas tienen 3.000, o sea que no son moco de pavo, ¿vale? Las Light Stream son bastante hardcore, y las Atlas, 2.400. Están un poquillo por debajo, ¿vale? Pero no muy poco por debajo de ataque. Así que, y además tienen la ventaja de que pueden utilizar ranuras tipo 4, ¿vale? Las Light Stream, que son las que llegan al final del episodio, no pueden utilizar ranuras de tipo 4, o sea que nos olvidamos del robo de vida, pero tiene una cosa distinta, que aumenta en 1%. Esta es una S1. Recordar que las Atlas pueden utilizar S1 también, o sea que podríamos pasar esto a una Atlas, por ejemplo, ¿eh? Aumenta en 1% el daño cada 60 de ese ataque que le metamos al arma, y si conseguimos meterle 200, es un 2% adicional. Básicamente lo que me está diciendo es, tu arma va a hacer un 5% más de daño, y un 5% más de daño no es nada despreciable, si consigues asfixiarle a tu arma más 200. Y al final del episodio 5, es relativamente sencillo meter un más 200 a las armas, ¿vale? Dije que las armaduras son más importantes. En este caso, hay que hacerse un 200 en el arma prioritariamente, porque es un 5% de 3, 3, 3, más un 2% por el 200%, 50, 5% vamos, al final. Y esto lo podemos meter a lo mejor en un Atlas con el robo de vida, o lo que va a ocurrir al principio del episodio 6, las Nobel. Las Nobel... Perdón, bueno, esto, lo del 1, 2 y 3, no. Al final del episodio 6 conseguiremos esto, que aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, y ya es una auténtica fiesta, y estas armas son una locura, pero no estamos pensando en eso, estamos pensando como mucho al principio del episodio 6, ¿vale? Las Nobel, como ya digo, las Atlas son limitadas. Solo vas a poder tener... He perdido de vista las Atlas. Aquí está. Las Atlas, solo podemos tener una o dos, si conseguimos los dos piedras, tres, si regalan alguna más. Creo que por subir de nivel, y esto no lo sé seguro, creo que te regalan otro Atlas, o sea, otra Atlas, otra piedra cronestone de esas, no me acuerdo seguro, creo que la regalaban de alguna otra forma sencilla al principio del episodio 5, pero no me acuerdo si... Como no he subido al nivel 90, no lo sé todavía. Pero bueno, lo que quiero decir, coger un arma que uséis y otro arma que vais a tener para desechar, para poder regalar ese S4 a quien queráis, porque al principio del episodio 5, ¿vale? Del episodio 6, perdón, van a empezar a dar las Nobel. Estas Nobel, si todo va según lo previsto, las tienen que empezar a dar, las Nobel se pueden evolucionar después, por cierto, a Liberate, que pueden utilizar 4 y 5, y esto está bastante cheto. Las Nobel pueden utilizar solamente la renula número 4, pero las Nobel, si todo ocurre como en el episodio 6, las van a dar básicamente gratis, porque las van a dar por el intercambio número 5, ¿vale? En el episodio 6 empezaron a dar Nobel simplemente por intercambio. O sea, las Weapon Badges, que ahora mismo están dando las Lumiere, me parece, no están dando las Lumiere, están dando la versión anterior, las Yutus, ¿vale? Van a empezar a dar, pero tal cual. O sea, sin más, esto no hay que evolucionarlo. Las Nobel de por sí, las he vuelto a perder de vista, maldita sea. Las Nobel de por sí tienen 2400, tienen más ataque que las Atlas X, no pueden utilizar todas las ranuras, una Atlas realmente es más fuerte si le metes la habilidad de la Light Stream, ¿vale? Pero puedes tener la cantidad que quieras. Todos tus armas secundarias, pues a lo mejor tu arma principal es la espada y tienes la espada Atlas, ¿vale? O la espada Light Stream. Pero todas las armas secundarias te puedes hacer nobles súper fácil, que quitan una cantidad estúpida de vida, y si tienes una Atlas secundaria gun slash, puedes darle robo de vida a todo el mundo. Para personajes secundarios y terciarios, esto es acojonantemente bueno. Además que las armas Nobel suelen molar la forma. Lo que pasa es que las Nobel se pueden mejorar luego a Liberate, que también es otra de las armas más chetas que hay ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo las tres armas que necesitan piedras especiales son Atlas, Light Stream y Liberate, ¿vale? Pero la Nobel puede quedarse como Nobel y, vale, quitas un poco menos, pero es muy buena porque le puedes poner robo de vida, es cojonudo. Yo con todos mis personajes me haré un festival de Nobel eventualmente, siempre es un arma bastante decente, incluso para casi el final del episodio 6. Luego van a meter las crashes y estas, que son una puñetera locura, que son absurdas y estúpidas, pero eso ya es para el final del episodio 6. Esto es el arma al que tendré que intentar llegar al final final del todo del todo. Ni siquiera las tengo, porque no he jugado al final final del episodio 6. Lo abandoné bastante por la versión americana. Tendría que volver alguna vez, pero bueno, así que no tengo ninguna de estas. Pero mirar las Liberate lo cerca que están del final. O sea, quitar un cojón de vida y le puedes poner ranuras 4 y 5, que de las 5 ya hablaremos. Pero por ahora pensar que dejaros, si es posible, una piedra, una Cronos Stone en la recámara, para hacer una Gun Slash, en la que le vais a meter ahí a todo el mundo, a todas las Novels le vais a meter robo de vida seguramente, porque es una habilidad cojonuda. Y para sobrevivir está muy bien, y ya estamos en la meta de vida, así que eso. Cuanta más vida y más robo de vida, menos morís y más daño hacís, básicamente, porque no estéis muertos, que aquí la gente mata muy rápido. Cosas. Héroe. Hablemos de héroe, hablemos de las ventajas de héroe y todo eso. Lo tengo aquí preparado ya también. Este enlace, si me acuerdo, lo pondré en la descripción también. Os dije que miráis alguna guía de cómo haceros las clases, ¿vale? Tenemos la versión global y la versión japonesa. Voy a abrir ambas. Porque en la versión japonesa, el nivel máximo no es 90, es 95, entonces podéis pensar un poco en el futuro qué queréis haceros. Voy a coger héroe por aquí, héroe por allá. Está a lo mejor un poco pequeña. Quiero que se vean las cosas de ver. Vale, y aquí tenemos el enlace a el simulador de habilidades. Esta, si te quieres abrir, es la barra de habilidades, ¿vale? Este es el árbol de habilidades del héroe. Tal y como está en la versión americana ahora mismo, tal y como está en la versión japonesa ahora mismo. No cambia mucho. Básicamente lo único que tenéis que pensar es no cojáis las habilidades de abajo, ¿vale? Lo único que cambia es que aquí no le han puesto tres puntos porque no tiene puntos suficientes todavía, porque el nivel máximo es 90, ¿vale? No cojáis estas. Es muy tentador porque es subir todos los ataques. Claro que es tentador. Le acaba subiendo 50 puntos a todos los ataques. Pero ¿qué pasa? 50 puntos en todos los ataques, en ese attack, R attack y T attack, ¿vale? O Mel, RNG y T attack, o como se quiera llamar, ¿vale? No es tanto. No es tanto como parece. 50 más de vida, 10 más de PP. Es un poco situacional. No necesita muchísimo muchísimo PP el héroe. Siempre es bueno hacerse PP, pero no es tanta diferencia. 50 de vida no es nada. Con las siguientes armaduras que van a salir te vas a empezar a subir bastante de vida y 50 de vida no es mucho. 50 a las defensas, como digo, no es mucho. Si te haces unas armaduras decentes, la diferencia la suples y todo el resto de ventajas o la mayoría de ventajas son porcentajes. Un porcentaje siempre va a ser mejor que subir X a ciertas estadísticas siempre. Aparte, subir 50 a las tres estadísticas, ya digo, no sirve de nada. Porque subes realmente 50 a la que estés usando en ese momento. El héroe solamente utiliza una estadística a la vez. Y para eso además ya tenemos el mag, que es cojonudo. El mag del héroe funciona un poco distinto que otras clases, ¿vale? Es un poco como el mag de Bouncer y como el mag de... Voy a mostrar las habilidades aquí. No he aplicado ninguna todavía. Estas habilidades de aquí arriba son gratuitas, cogerlas siempre. Si le doy a que sí, claro. Que se me va el icono. Coger todo menos estas de aquí. ¿Vale? Como ya digo, es tentador subir 50 más al ataque y todo eso, pero bueno. El mag del héroe directamente te lo dan gratis. Lo que hace es que si tu mag es un mag puro, que solamente tenga subida una estadística, ¿vale? En mi caso, melee, cuerpo a cuerpo, me aplica estos 200 de fuerza tanto en RNG y tech también. Así que con que tener un mag puro, si venís de hunter o venís de ranger o venís de mago y tenéis mags puros, os vale para héroe. Así que cualquier mag que sea puro en fuerza y no en dex, ¿vale? Porque Braver y Bouncer hacen lo mismo, pero con dex. Convierten el dex a los tres tipos de ataque. O a dos tipos de ataque cada uno, pero bueno. Os vale. Entonces básicamente voy a coger como al final, pensar que vais a tener nivel 90 y vais a tener los puntos extra que se me ha olvidado mencionar de hacer las misiones de estratos, que no las he hecho y las voy a tener que hacer. Que os da cinco puntos cada una, son dos misiones de estas, más cuatro misiones que te dan un punto cada una, son 14 puntos extra. Pensad, nivel 90 más 14, 104 puntos en total, que acabaréis teniendo. Pensad que los vais a tener e ir subiendo todas las habilidades que habéis visto en esa lista. La guía también tiene otra cosa, que es qué anillos os vienen mejor para vuestra clase. En la izquierda fijaros que hay cuatro anillos, tres por armadura y uno para vuestro brazo, digamos, ¿vale? ¿Ya estamos en época de escoger héroe y ganar? Básicamente sí. Y en la derecha podéis coger cualquiera de estos dos, porque en la derecha solamente podéis tener uno. Critical Strike sería bueno y no lo tengo, debería comprarlo, la verdad. O perfeccionista, que es si tienes toda la vida, quitas más. O 80% de vida, básicamente. Pero las habilidades, coger estas de aquí, básicamente, y no tenéis que pensar mucho. Es que en esta clase no hay que pensar, no hay que elegir, como ya dije, cógelo todo menos las estadísticas puras, que esto se aplica a todas las clases. No veréis ninguna clase prácticamente en la guía que os diga coger estadísticas de subir algo de esto, salvo que sobren puntos. Usualmente es mejor coger porcentajes que no coger estadísticas puras. Siempre, siempre, siempre. Y en eso la gente se puede equivocar. Al principio del episodio han vuelto a repartir resets gratuitos para las clases, así que si la habéis fastidiado podéis arreglarlo una o dos veces, según cuando tengáis que dar el personaje. Vamos a coger habilidades al azar. Podéis coger recomendado, pero no sé qué sube recomendado. Así que yo cojo todo lo de coger. Hay ciertas habilidades que necesitas cierto nivel para desbloquearlas, como estas de aquí, que usualmente son buenas. La de nivel 80, que es más ataque base, y ya está. Y esto es... ¿Qué hacía? Recupera HP y PP cuando utilizas la voluntad del héroe. Ah, eso está bien. Guay. Pero sí, voy a ir cogiendo básicamente todo, excepto las últimas de abajo. Voy a coger estas de aquí. Que ni estoy leyendo lo que hacen. Ah, hay dos que no coge. Las de las talis, por cierto. ¿Qué hace que te puedas mover a las talis dos veces? No las cogeré por ahora y ya... Sobran dos puntos, me parece. Se pueden coger. Pero cuando haya nivel 95 de máximo, por ahora no las cogeré. Cojamos todo al máximo, menos las de abajo. Y me he quedado justo sin puntos. Luego ya cogeré todo esto del tiempo del héroe y más bonus. A lo mejor estas serán más importantes que las de abajo, pero ¿qué importa? Eventualmente las tendré. Y ahora mismo solamente voy a farmear nivel, así que no va a ser una gran diferencia. Otra cosa que sí que deberíamos hacer, que no he hecho, es customizarme la subpaleta. Que tengo una aquí sin absolutamente nada. Y a ver si lo adivino. No he cogido el tiempo del héroe y no tengo la ventaja para ponerla. Magnífico. Maldita sea. Tengo que reservar un sitio... Tengo un anillo que es Critical Feel, que este es el de la mano derecha que tengo. Y a lo mejor debería ir a comprar el otro anillo. El de daño crítico sería el que mejor me vendría seguramente. Un momentito. Ya que estoy, vamos a hacer la clase un poco más bien. A ver si tengo los materiales. Supongo que sí, casi siempre voy a picar y a pescar. Oye, me han dicho que tenéis un anillo de mano derecha. Mejor que el que tengo, porque el que tengo lo tengo para Fighter. ¡Uh! Ya están los emblemas del valor. Este también sirve. Pero para conseguir esos materiales hay que hacer las misiones extremas. Esas en solitario. Que vimos el otro día, pero no entré en ellas. De todas formas, Critical... No es Critical Feel el que me han dicho. Es... Critical Feel es el que tengo. Perfeccionista me puede servir... Ah, ya entiendo. Es Critical Strike. Pero Critical Strike es un compuesto. Es que este antes no estaba disponible. Lo puede usar héroe, Critical Strike. Este está bastante cheto, porque tus ataques críticos quitan más. Pues voy a tener que empezar a farmear los Critical. Tengo que subir estos a más 20 si quiero hacer el compuesto. Así que ya tengo algo que hacer. Pues dame el de melee, que para qué nos vamos a engañar voy a ir a melee. Pero dame los 3. Si tengo que subir los 3. Y luego componerlos y hacer uno compuesto. ¡Ea! Pues empecemos a subir. Tenía que haber tenido esto en cuenta y haberlo empezado a hacer antes de tiempo. Ahora para que suba más 20 tengo que jugar con el anillo equipado. Pero bueno. Por ahora, como es el de melee, me sirve. Porque voy a ir a melee. Lo que sí que voy a hacer es guardar este otro anillo. Que no esté ocupando espacio tontamente. Vale. He subido habilidades así un poco al azar, pero de las que tenía que subir. Tenemos eso. Vamos a subir experiencia. Y para ello hoy es día 2. Por cierto, se ha actualizado. He terminado ya el look. Le he puesto la parte externa de la armadura. Que tenía que comprar. Ya está la tienda disponible de nuevo. Ha habido un parche que han estado como 14 horas o yo que sé cuánto actualizando el juego. Por lo visto, según me he enterado, creo que había un exploit o algo así en el que se podían duplicar objetos o algo así. Una lástima. Tendría que... Si me hubiera enterado antes, lo hubiera exploiteado. Duplicar objetos en este juego tiene que estar muy cheto. Hay cosas que se venden caras. Mirar esos... Esos augments. Que están a 46 millones. No sabes. Pero bueno. Eso hubiera sido, vamos, acojonante. Pero como han tenido que actualizar y es el día... Hoy es PSO2 Day. Los días 2 de cada mes es el día PSO2. Hay más rare drop. Hay más experiencia. Y esas cosas. Han dado objetos para disculparse por el mantenimiento. Así que mira. Tribus 150. Varias Tokyo Bonus Gold. Que voy a aprovechar bastante bien ahora mismo. Y más experiencia. Más experiencia es más mejor. Así que empecemos a utilizarla. Ya estamos a 68 que no podemos subir el otro día. Y utilizar estos 150 y todo eso. Cosas. Vamos a hacer misiones bonus. Esto seguramente lo recortaré en el vídeo que suba. Que estoy grabando. Si, no se me ha olvidado. Menos mal. Un segundo. Vamos a hacer bonus quest. Luego haremos booster. Que ya tengo, por cierto, nivel 3 y más de 3. No tengo nivel 80 con esta clase. Tiene sentido. Ya se puede ver qué objetos han dado. Han dado 11 Elder Pains y una Demonia. Las Demonia son un arma especial. Específicamente es para héroe. Porque tiene una ventaja. Su pasiva es específica para héroe. El resto suelen ser específicas de Hunter. Y han dado un montón de restagolen. Por supuesto. Como a mí. Pero aquí me han dado ya unas cuantas objetos. He farmeado unas cuantas veces esta misión. Y he visto a una persona ya con Elder Pain Omega. Elder Pain Omega tiene robo de vida sin tener que hacer toda la tontería de ir subiendo las armas del otro día que dije. Por cierto. Hay una cosa. ¿Han dado alguna Val? Yo no veo que hayan dado ninguna Val. Creo que solamente el dragón puede dar Vals. O sea que ahora mismo es imposible. Hacerse el arma de... El arma de lo que estamos hablando de utilizar la piedra para mejorar el arma. No puede hacerse todavía porque todavía no han metido el arma Val. Para hacer el intercambio. El Atlas necesita Val Farder. O Val el arma que sea. ¿Vale? Y las Val no las han empezado a dar todavía. Creo que el dragón las empezará a dar. Qué curioso. Aún no se pueden hacer Atlas. Ea. Bueno. Subir experiencia. Vamos a subir experiencia a Casco Porro. Ver que lo tenga todo equipado. Para ello vamos a hacer... Todas estas cosas. Y aquí es cuando digo que haré un corte seguramente. Voy a mostrar una Gold y una Silver. Y ya está. Lo que voy a hacer antes de nada es coger todas las caducadas que dije que tenía. Dije que las caducadas que estén caducadas no importaba. Vamos a coger todas cuando pone que el periodo de validez está en rojo. Quiere decir que el arma está caducada. Voy a sacar todas las caducadas. Lo primero. A ver cuántas tengo. Porque desde el episodio anterior básicamente. Una vez que subí a todos los personajes a nivel 80. Ya era tontería. Seguir utilizando las Cays. Porque no necesito más experiencia. Las Cases están subidas al nivel 80. Pero sé que viene el nivel 90 y sé que viene el héroe. Así que empecé a guardarlas, guardarlas, guardarlas sin usar. Porque sabemos que cuando están caducadas. O yo por lo menos sabía que cuando están caducadas. Aún así se pueden aprovechar. Y que se caduquen me daba un poco lo mismo. Y empecé bastante pronto a ir guardando. Y las que no están caducadas las utilizaré. Y punto. Ya está. Eso no tiene más misterio. Tengo que empezar a usarlas ya. Esta caduca... Ah, a las 3 de la madrugada. Ah no, que es el mes que viene. Vale, digo, tenía que estar caducada esa. Vale, no. Vale, que no he visto el mes. Todas estas deberían ser las caducadas. Si no me equivoco. A ver que no haya ninguna otra en rojo. No. Vale, parece que está todo bien. No me he saltado nada. Nos vamos aquí a la tienda de reciclaje. Igual que intercambiamos las armas por scoobes y todo eso. Podemos cambiar tickets por tickets dorados. Cualquier tipo de ticket por tickets dorados. Puedes cambiar tickets plateados por tickets dorados. 5 de ellos. Lo que pasa es que realmente 5 tickets plateados es más experiencia que un ticket dorado. ¿Vale? Pero 5 tickets caducados son 0 de experiencia. Y tickets sin caducar es mucha experiencia para mí. Así que... Podemos cambiar tickets caducados. Eso no importa por tickets nuevos y relucientes dorados. Así que... Maravilloso. Me va a sobrar uno, por supuesto. Para la próxima vez. Ah, no, espera. Justo. Había contado mal. Maravilloso. Perfecto, que ni he hecho aposta. No lo he hecho aposta. Ha sido casualidad. Ahora, tengo tickets dorados. Voy a sacar también ticket plateado porque empezaré por el plateado. Tengo demasiada basura. Y ahora los tickets, por cierto, dorados, tienen nueva fecha de caducidad. Dentro de un mes. Así que maravilloso. Pues nada. Vamos a hacer mucha experiencia. Ah, sí. Se me ha olvidado equiparme las ventajas, maldita sea. Un segundo. Voy a equiparme la paleta bien. Eh... El caso es que no he cogido tiempo de héroe, lo cual es una fastidio. Me lo pondré... De hecho, me voy a poner la transformación aquí. Voy a poner el tiempo de héroe aquí. Así que lo dejaré tranquilo. No puedo farmear el nivel todavía. Se me ha olvidado una cosa más. Y creo que ya es lo último. Dejarme que me equipe las ventajas. Ah, voy a ponerme el salto. Aunque con héroe no necesitas realmente tanto, pero siempre está bien. Entonces, ¿dónde me pongo tiempo de héroe? Me lo pongo aquí. Eh... Aquí voy a poner Shifty y Devan. Porque como puedo utilizar magias... Me voy a poner Shifty y Devan. Me he pasado 100 pueblos. ¿Dónde está Devan? Lo acabo de ver y lo acabo de saltar otra vez. Que esto es para subirme el ataque y la defensa. Eh... Y aquí... Esto lo tengo puesto al revés. Revivir a los aliados. Y aquí voy a poner Robo de Vida. Lo que pasa es que el Robo de Vida... Va a ser una magia que espero tener. Como no he sido mago con esta clase... Mejiverse. ¿Vale? Esta técnica... Todo el mundo sabe que resta es la técnica de curación. Excepto... Que Mejiverse es una técnica mejor todavía. Porque es una técnica de Robo de Vida. No la tengo subida, pero bueno. Estas técnicas luego debería craftearlas. Aquí tengo otro hueco... En el que podría ponerme una técnica. ¿Qué técnica me puede valer con el héroe? Sí. Se me había olvidado. Eh... Samejib. Y esta sí que la tengo que craftear. No, perdón. Safoye. Que no es Nafoye. Safoye. Aquí está. No tengo los discos... Como no he sido clase de mago con esta clase... No tengo las técnicas bien subidas. Así que necesitaría comprar Shifty. Sí. Debería comprar un Devan. Debería comprar un Safoye. Y debería comprar un Mejiverse. Y luego debería craftearlas, además. Pero no tengo crafteo de mago mucho. Así que voy a pedir el crafteo, seguramente. Por lo menos existe ahí Devan. Y aquí luego pondré la habilidad del tiempo de héroe. Que se me ha olvidado equip... Se me ha olvidado prenderla y equipármela, claro. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver... ¿Cómo están los precios? Porque Safoye suele ser cara. Tenemos un nivel 16. Realmente Safoye no me hace falta que tenga mucho nivel. ¿Qué quieres que te diga? No me hace falta realmente que Safoye... No hago daño con Safoye. Safoye lo utilizo para la movilidad. Que les den por culo. No me voy a comprar Safoye. Lo que sí que voy a comprar es Devan. Devan es más razonable. Pero necesito un nivel 17. Que ahí está la broma. Y eso va a ser más caro, seguramente. Hay muchos niveles 16. Pero... También podría tener suerte... Ufff... 800.000 por el Devan. La madre que les parió. Pero bueno, ya han abriado las técnicas. Ya puedo hacer esto y customizarme la clase como yo quería. Va a merecer la pena. Esto es un robo a mano armada. Pero ¿qué le vamos a hacer? Y la otra técnica... Mejiverse, por cierto. Tengo que equiparme... Esto de aquí. Creerme, si vais con... Si vais con héroe, la mejor forma de curarse es Mejiverse. ¡Joder! Realmente me hace falta tenerlo a nivel 17. Mejiverse lo que pasa es que coge y el... El ataque que hagas dentro del aura del Mejiverse te cura vida. ¿Vale? Robas vida. Básicamente te das robo de vida. Lo que pasa es que tienes que perder un poco de tiempo para utilizar la técnica. Me voy a arrepentir de hacer esto, pero... ¡Ea! ¡Ea! Luego, aparte, se pueden coger Shifta Custom. Que son customizaciones de las habilidades de Shifta y de Ban o Mejiverse Custom. Porque puedes hacer que se haga más rápido y mejor las habilidades. Esto no lo voy a hacer ahora. Pero esto se puede craftear las habilidades de Shifta, de Ban y Mejiverse para que sean mejores. Pero no me acuerdo cómo era y lo tendría que mirar qué customizaciones necesita la técnica. Con esto me sirve. Excepto... Esto lo puedo hacer yo mismo. Un segundo. Tengo que personalizar Safoye. Safoye por su cuenta no vale para nada. Safoye Custom... Safoye Customizado sí que merece la pena. Y esto sí que merece la pena que lo muestre. Aquí en la habitación se pueden customizar las técnicas. Y esto creo que ya lo mostré al principio del episodio 4, del episodio 3, cuando lo introdujeron. Pero bueno, crafteo. Customizar técnicas. Safoye. Tiene la versión 0. Y la versión 0 es buena. Tengo ingredientes. Eso está bien. ¡Se me ha olvidado utilizar ventajas! ¡Pollas! Gasta 3 más de PP. Voy a intentarlo otra vez. Creo que tengo... Debo tener un momento ingredientes para que la técnica salga mejor. Y creo que me merece la pena. Solo me tengo que acordar cómo se llama el nombre de lo de que salgan mejor las técnicas. Ta, 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 ta. Eso bien. Lo del Merit Value este. O el de Merit. No, creo que son Custom Type 1 y 2. Cojamos para que salga bien la técnica y no me gaste mucho PP. Sí, es Custom Type 1 y 2. Lo que hace esto es que puede hacer más daño la técnica y puede costar menos PP. Pero aún así es un poco lotería. Ha salido bien. Más potencia, pero más PP, hijo de perra. He sacado dos de cada, ¿verdad? Porque pensaba que esto podía ocurrir. Quiero gastar poco PP a ser posible. Esto está mejor. Gastar uno más de PP porque esta técnica es de movilidad. Lo que quiero es que gaste poco PP. Y las otras dos las puedo vender en la tienda. No tengo huecos porque me he puesto a vender tontunas que además las he puesto demasiado caras y luego ya las venderé. Mierda. Seguro que no se me olvida venderlas luego. Esto se puede guardar. Han dado un trigger también por las disculpas. Y ahora sí vamos a subir experiencia casco porro. Creo que sí. No se me olvida nada esta vez. Ahora me he customizado el Safoye y el Safoye es de movilidad. El Safoye de movilidad siempre es bueno. Vámonos por ahí. Poco pérdida de tiempo, pero ya está. Ahora sí estamos. Bueno. Hagamos cosas de hacer. Una cosa más. Ya que vamos a conseguir experiencia casco porro. Me voy a la alianza a coger experiencia extra. Es un poquito más de experiencia, pero más experiencia siempre es más mejor. Quiero subir. Quiero ver lo rápido que puedo subir del nivel 68 que tengo ya de utilizarlos. Lo que han dado. 6% más de experiencia. ¿Por qué no? Tengo que... Hay que ir subiendo más el árbol, pero bueno. Ahora mismo no tenemos puntos. Y voy a utilizar absolutamente todos los bufos por hacer historia y por las disculpas estas del mantenimiento de emergencia que tuvieron que hacer hoy. Han dado 150% de tribus. Y aparte tengo 100% de experiencia. Que no sé si es de la historia o que han dado también por eventos. Así que... Experiencia cholón. Bonus quest. Vamos a hacer... Voy a hacer una silver y luego hago una oro, que son las buenas. Y luego ya... Supongo que haré un corte. Porque si no va a ser extremadamente cansino. Que den estas... Para que os den los tickets de oro y de plata, ¿vale? Lo único que hay que hacer todas las semanas es hacer estas misiones diarias. Las misiones diarias cada día te dan un ticket de plata. Y cuando haces las semanales, te dan un ticket de oro. Que es básicamente hacer 3 días todas las diarias. Así que... Cada semana puedes conseguir 3 tickets de oro. Porque esto es independientemente de los personajes. Por eso tengo tantos estúpidos tickets. Cojamos aquí a Cholón todas las ventajas posibles. Tiremos unos 150 de tribus. Otro más, por favor. Más experiencia, ¿por qué no? Si no tenéis 100 de experiencia, podéis comprar 75 de experiencia cambiando... Cambiando los estes, los... Me acordaré. Los scoobes, no. Los foton... Los foton en esfera. Así que me voy a tirar absolutamente todo lo que tengo. Y ahora debería tener... 150 de experiencia gracias al tribus. Más otros 100, 250 de experiencia. Más el 50% del tribus diario. Más otros 50%. Mucha experiencia. Más aparte... Que es el día de PSO2. Que no sé si está en la lista por algún lado. Eso debería ser otro 100% más de experiencia o algo así. O sea, que eso... Por cierto. Mirad las estadísticas. Tengo ahora mismo 3700 de fuerza melee. 50 más de ataque. No sirve de nada. ¿Vale? Esto apenas es ninguna diferencia. No compréis... La ventaja... De 50 a todos los ataques. Que de verdad que no merece la pena. No se nota prácticamente nada. Y habéis perdido 10 puntacos inútilmente. Pues vamos para allá. Un momento más. ¿Tú has comido? No, no has comido. ¿Por qué no me dices las cosas? Esta misión... Supongo que ya la mostraré en algún momento. Un momento. Creo que tengo las técnicas equipadas como no me suele gustar a mí. Vale. Lo tengo puesto por defecto. Pero es una manía mía. Pero me gusta cambiarme dos habilidades en concreto. De ordenada después de esta misión me la cambio. Esto me gusta más hacerlo con el triángulo y con el cuadrado. Y me gusta más que la técnica de movilidad sea la alternativa de cuadrado. Bueno. El héroe no quita nada en absoluto. Pero mira, si es que... Vamos a jugar al héroe. Ja, 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 ja. Es cierto, mirar el resultado de utilizar lo de que todo te aparezca como cajas rojas. No aparece casi ningún arma nunca como caja, sin caja. Esa a lo mejor es más optativa. O sea, hay quien prefiere que aparezcan sin caja, pero yo las pongo así. Y ahora el anillo me ha debido subir un poco, por cierto. Ahora puede subir hasta nivel 10. Así que sigamos farmeando. No he llegado a subir de nivel con esta de plata. Las de oro son más eficientes. Vamos a hacer una de oro. Y luego toca farmear como un desgraciado. O sea, seguir haciendo esto, pero bueno. Ah, sí. Dejadme un momento, por favor. Esto va a ser esto y esto va a ser esto. Me gusta más que la técnica de movilidad sea la del cuadrado para mí. Y la de atacar a múltiples enemigos triángulo. Es manía mía, pero bueno. Es la única cosa que cambio con el héroe. El ticket dorado sí que tiene que ser una subida de nivel garantizada. Realmente todos los enemigos que hay en este nivel no dan una cantidad de experiencia increíble. Lo que da la cantidad de experiencia buena son los... El perro que aparece al final, el perro ese plateado. Y en la misión plateada, si estaba a punto de subir de todas maneras, en la misión plateada solamente aparece un perro. En la misión dorada aparecen tres perros. Así que más perros es más mejor. Aún así... Aún así, en la misión plateada aparece un perro. En la misión dorada aparecen tres. Es más eficiente hacer cinco misiones plateadas que una misión dorada. La diferencia también está en que es más eficiente hacer la dorada. Porque la dorada es una sola misión. ¿Veis? Ahora he subido otro nivel. Nivel 70. El perro ese prácticamente me ha subido un nivel entero. No sé cómo antes no he subido. Qué extraño. Y sin embargo ahora sí. A ver... Es más eficiente hacer esta misión porque esta misión es más corta que hacer cinco veces. La misión... Ahí ya lo que veáis, si queréis cambiar los tiques... Pero... ¡Otro nivel! Por cierto, los rapis aparecen así con el traje de Arx porque es el día de Arx. ¡Otro nivel! ¡72! Así que esto es lo que voy a hacer hasta subir al nivel 90. Que con suerte tengo suficiente para subir al nivel 90. Espero que sí. Sigamos. Ahora ya sí, aquí seguramente hago un corte porque lo que voy a estar es haciendo misiones doradas y plateadas hasta que suba de nivel. Posiblemente voy a hacer unas cuantas misiones plateadas más. Porque los enemigos el máximo nivel al que pueden salir es nivel 80, entonces es más eficiente... Vale, vamos a hacer una cosa, oye. Bloquea los anillos, que no quiero venderlos por accidente ni nada por el estilo. Pero seguramente hago unas cuantas plateadas más, para eso voy a tener que sacar los discos. O sea, tiques. Le llamo a todo discos, no sé, manía también. ¿Cuántos tiques de hoy plata quise hacer? Estos, por ejemplo. Y luego pasaré a las doradas, porque las misiones... Los enemigos creo que su máximo nivel puede ser nivel 80, entonces intentaré llegar al nivel 80 y luego haré doradas para no perder ese poco de experiencia que estoy perdiendo porque los perros no tengan todo el nivel que deberían tener. Pero vamos... Y si me sobran tiques, que seguramente me sobren, subiré otros personajes. Pero eso ya será otro día. Hoy subo a nivel 90 esta clase y hacemos alguna booster quest más, que ahora tengo el nivel desbloqueado ya máximo de las boosters y pueden dar alguna recompensa buena y por hacer algo medianamente interesante hoy, que no sea solamente este tipo de misiones todo el rato. Es que es un poco pesado, pero bueno, sí, hago un corte aquí ya y cuando tenga el nivel 90 lo vemos, supongo, tal vez, puede, puede que sí, puede que no, espero que sí. Venga, nos vemos ahora. Hola, hemos vuelto. Tengo nivel 89 y estoy a menos de 6 millones de subir al último nivel, así que voy a volver a poner esta última misión también. Me quedan casi todas las plateadas. No he sacado muchas más, he hecho unas cuantas más antes y me quedan dos doradas. Estas son mis dos últimas doradas y una de ellas la voy a tener que gastar ahora mismo. Ya ha sido como una hora y media aproximadamente de repetir la misma misión una y otra vez. Bueno, he hecho unas cuantas plateadas, luego he hecho todas las doradas que tenía prácticamente porque es mucha más experiencia. Y en esta voy a subir. Así que nivel 90 ya. Lo único que es un nivel 90 de mentira, entre comillas. Porque... Me va a faltar hacer las misiones de estratos, que no las he hecho. Ahí está un poco la cosa. Las misiones de estratos que te dan puntos de estra para la clase, los que hablamos antes, no los tengo hechos. Y eso también cuenta. Aparte, que debería volver a subir... Después de subir al nivel 90, realmente debería volver a intentar subir otra vez más. Porque cuando te pasas de nivel 90, te dan escubes de clase. Y necesito 10 escubes de clase para cumplir todas las misiones de estratos. O sea que... Eso lo haré fuera de cámara. Quería subir al nivel 90, que te dan logros, títulos y esas cosas. Títulos y logros es lo mismo. Lo que pasa es que a veces los llamo logros. Pero su nombre oficial es títulos. Y vamos a ello. Ha sido un buen rataco, la verdad. Pero es que ya no te vale con hacer la misión esta. Usualmente, según el nivel que tengas, con hacer la misión de farmear nivel de oro, una vez subes un nivel básicamente garantizado, hasta nivel 75. A partir de nivel 75 eso ya no es así. Y te empieza a costar un par de intentos subir solamente un nivel, pero... No es lo mismo tener nivel 75 que nivel 90, donde vamos a llegar. Aparte de las múltiples ventajas que te dan en la lista de ventajas de clase. Que a partir de nivel 85 son muy buenas. La ventaja de tener más daño base, sin más. Y la ventaja especial de cada esta. Ya tenemos nivel 90 aparte. Ah, se me ha olvidado decirlo. La ventaja por subir a nivel 90 la primera clase, que esta es la primera clase que subo. Evidentemente no he estado haciendo esto antes. En la versión americana, claro. Te dan 5 millones de experiencia. Eso me puede venir bien para subir otro de las clases y o personajes. Así que lo aprovecharé, lo aprovecharé. Pero ahora ya está, nivel 90. Fantastículo. Ah, logro, sí. Dámelo, lo acepto a regañadientes. Y me falta 11 millones para subir lo que sería el X-Cube ese. Pero como ahora voy a hacer Booster Quest y todo lo demás, es experiencia también, así que... ¿Por qué no? Vamos a ver qué títulos tienes, porque he subido al héroe mucho y bien. Muchas gracias, todos los títulos del héroe. ¿Quieres darme tribus 100%? Claro, ¿por qué no? ¿Xcubes? ¿Star Hems? Sí, claro. ¿Más Star Hems? Que sí, hombre, que sí. No te voy a decir que yo... Oh, sí. Bien, 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 bien. Subir las clases a nivel 90 no sabía lo que me daban. Me dan... Me dan el pase de transmutación de las armas. ¿Me dan cuántos me das? 60. Creo que eso es suficiente para un arma. Espero que sí. O eran 100. No me acuerdo. Pero eso hasta ahora. No había forma de conseguirlo salvo pagando SG. Y no pienso pagar SG para ello. Me han dado cosas por hacer cosas con Dark Blast. Vale, guay. La... Cosas. Que se me olvida decir. El Dark Blast... Me han dado un logro por hacer cosas del Dark Blast. Según yo hago misiones, no hace falta que me transforme, por cierto. Me van dando experiencia. Y ahora tengo 20 millones de farmear niveles como un desgraciado para ambas formas del Dark Blast. Así que puedo conseguir ventajas que no tenía. Algunas ventajas te piden requisitos que se ven aquí, ¿vale? Derrotar enemigos. Derrotar enemigos después de haber desbloqueado el cuarto ataque. ¿Vale? Para conseguir el combo del quinto ataque. Esto... Algunas ventajas tienen requisitos para utilizarlas. Como por ejemplo esta. Tengo que matar 500 enemigos con esta forma de Dark Blast para desbloquear el super ataque definitivo. Que definitivamente es una cosa que quiero. Voy a subir... No quiero pensar mucho. Vamos a subir ataque a casco, porro y defensa. Y ya está, y gasto la experiencia de esa manera. Y luego ya lo subiré un poco más pensando en las cosas. También he desbloqueado algo... Guay. Y para esto tengo que matar enemigos con el rayo no sé cuál. Vale. Dame más ataque también y dame más defensa. Cada nivel que subes cuesta más subir, así que... Esta experiencia que estoy desperdiciando por este lado no pasa nada. Luego eventualmente lo subes todo. Va relativamente fácil. Por cierto. La experiencia que consigues con el Dark Blast... Para el Dark Blast... Se comparte entre personajes. Lo que no se comparte son los requisitos para desbloquear las cosas. Pero entre personajes... Cuando subes un personaje al máximo... El Dark Blast sabes que con los otros personajes también vas a poder de tu cuenta. Y eso siempre es bueno. Y es interesante y merecía la pena decirlo. Pues vamos a hacer booster. Porque ya no quiero farmear más nivel. Adiós, espera un momento. Las ventajas de clase que no las he cogido. Que es lo más importante de todo. Ahora podemos coger más cositas. Y más cositas es más mejor. Sobre todo estas dos. De aquí. Que es la ventaja específica del héroe. Y más 105% de daño básicamente porque sí. Vamos a coger estas cosas. Que tenía que haber cogido sobre todo el Hero Time. Mi importante. Y no lo cogí. Y a lo mejor tenía que haber puesto Hero Finish. Lo necesito. Y pongamos esto de aquí. Aunque ya tenga el máximo nivel es mentira. Como ya digo hay 14 puntos más que no tengo. Y justo me faltan 10 puntos por aquí. 15 no. ¿Son 14 puntos? ¿O he hecho mal la cuenta? Son 5 y 10. Y otros 4. No he subido ninguna clase. ¡Ah, claro! Ya sé que he fallado. No tenía que haber subido el Victory South a nivel 5. Había confundido esta técnica con otra. Vaya. Cuando el nivel máximo sea nivel 95 esto va a ser un no problema. Pero ahora me van a faltar puntos. Necesito uno. Subiré estas habilidades a nivel 3 o algo así. Y luego ya las subiré lo que me falte y punto. Conseguiré ligeramente menos porcentaje. Pero es que tenía que subir una habilidad después. Cuando el nivel máximo sea 95 y no nivel 90. Así un pequeño fallo. Siempre puedo utilizar un ticket de reiniciar las clases. No pasa nada. Pero bueno. Me falta hacer las misiones estas de ella. Que me dan 10 puntos más de clase. Y ahí rellenaré los agujeros. Que me he dejado. No pasa nada. No es un gran problema. Lo importante es que ya tengo el Hero Time. Que es que no lo tenía puesto antes. Y esto es súper importante para esta clase. Quitas un huevo. ¿Quién quiere hacer boosters chetas? Yo quiero hacer boosters chetas. Para terminar con algo un poco más interesante. Y a ver si me da una Elder Payne Omega. La aceptaría regañadientes. Si me da una Elder Payne Omega. Que no va a ocurrir. A largo del live stream. O sea. Para equiparme las cosas en la Elder Payne Omega. Esto lo puedo guardar. Todo esto que he ido consiguiendo lo puedo guardar. Esto también. Y luego lo usaré. O está ya hecho. La gente está haciendo booster quest. A una velocidad. A un... Increíble vamos. Está la gente que no caga con las boosters. Es que las recompensas que pueden dar merecen mucho la pena. El otro día hicimos una booster quest normal. Esta es la booster quest avanzada. Que es ligeramente mejor y más complicada al máximo. Y eso es bueno. Ah que pringao. Nivel 80 solo perdedor. Nivel 90 es mejor. Es más. Ahora puedo mirar a la gente por encima del hombro. Eh. 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 Aunque que arma lleva. Solo por curiosidad. Por golismear. Pero mira. Allí hay más gente a nivel 90. La gente ha hecho lo que yo. Se ha guardado los tickets. A montones. Ah. Tiene una Yutus. No está mal. Es la Yutus recién compradita. Por cierto. Mucha gente vais a ver ahora que va a tener estas armaduras. La subestela. Porque las han regalado por subir a nivel. Las regalan por el episodio. No recuerdo que había que hacer específicamente. Pero las regalan. Son buenas armaduras. No es tan mal. Son decentes eh. Son armaduras de 10 de 12 estrellas. Estas armaduras las regalaron básicamente para que la gente consiguiera el logro de las armaduras a más 10 de 12 estrellas. Se las regalaron a todo el mundo y ya está. Pero falta el logro. O sea el logro está pero no sirve para nada. Básicamente. Son armaduras buenas. 60 en todo. Algo de defensa. Bastante vida. 7 de PP. Son buenas. O sea son buenas armaduras. Son decentillas. Siempre es mejor a lo mejor las otras. Pero. Unas que te has tenido que hacer tú mismo. Pero. Están bien eh. Están bastante bien. Ahora me agacharé por aquí. Estamos 8 personas ya. No sé por qué no estamos empezando. Ah vale. Gracias ya le han dado. El que tiene nivel 90 como su personaje. Unas némesis. Por supuesto. Todo el mundo tiene némesis por ahí. Uf. No está bien subida. Lástima. Unas circunión. Perfecto. Maravilloso. Cientos y picos. Bien. Magnífico. Subiéndose la partita ofness. Y ahora vamos a reventar culos. Aunque la verdad es que no estoy tan acostumbrado a usar héroe. La verdad. Pero bueno. Te voy a acordarme. Porque ahora he perdido un poco la costumbre. De utilizar. Lo de curarme la vida. Lo de robar vida. Pero por lo demás estoy en la torre rosa. Usualmente. Cuando estéis haciendo booster. Defender principalmente la torre de la que aparezcáis a la derecha de ella. En mi caso la violeta o la rosa o lo que sea. Dicen que es violeta pero es un poco más rosa en mi opinión. Así que estoy en la rosa y intentaré defender principalmente la rosa. También podéis defender las torres que tenéis a vuestros lados. Pero no os alejáis demasiado demasiado. Porque si aparecen por ahí gente de la nada. No podéis llegar a tiempo a defenderla. Y si atacan a la base directamente. También tenéis que estar atentos de eso. De defenderla. Y coger los cristalicos. Que no lo estoy haciendo. Justo están diciendo de coger los cristales. Los cristales es mana. Supuestamente. La gente está atenta. Pero veis mira. Han tirado una bola ahí a la torre azul. Y creo que no hay nadie para defenderla. Y mira estos como han salido de la nada. Uy. Ah bien. Lo han defendido. Las bolas esas explotan y es malo. Me voy a poner más a folle macho. Me gusta más de movilidad que no esta técnica. Llega este esencialmente más lejos. Quinto del medio que no veo. Una cosa que se me ha olvidado hacer. Y tiene tiempo de sobra. Ver que tenga los tribus y el rare drop. Sobre todo tirado. Se pueden activar todas estas defensas. Pero casi nunca lo hago. Y no suele merecer mucho la pena. Ahora. Como hay que romper cuatro partes de la torre. Con una sola fase de ataque. No nos va a valer. Y ahí es cuando se va a liar parda. Porque van a hacer falta mínimo dos fases de defensa. Y es cuando pueden aparecer enemigos más chungueras. Y eso. Tú estás cogiendo las mismas piedras. A por las que estoy yendo yo. Y entonces. No las cogemos los dos. Solamente tú. Con eso vale. Si aparecéis en alguna de las dos torres de la izquierda. Yo normalmente voy a defender el booster de la izquierda. Y si aparecéis en la derecha. En la de la derecha. Fácil. No tiene mucho misterio. Pero porque haya cierta organización que luego a veces hay torres sin defender bien. O booster sin defender bien. Y se alarga más la partida y es peor. Aparte cuanto más rango supuestamente mejores recompensas. Aunque eso no lo tengo del todo comprobado. Pero se supone que sí. Mejor rango mejores recompensas. Tendría sentido ¿no? Pero como SEGA de vez en cuando hace las cosas sin sentido. Tampoco lo voy a garantizar. Es SEGA. ¿Quién sabe cómo hacen las cosas? Y más importante ¿por qué? Mi tiempo de héroe no está nada lleno ¿no? No sé qué tengo que hacer para irnoslo. Pensaba que era simplemente atacar pero... No sé utilizar mucho las acciones. Como por ejemplo esta. ¿Eh? Cada uno casi me pilla. Hemos roto las dos partes. Sí, pero no nos sirve de nada. Hay que hacerlo otra vez más. Pero bueno, si algo os tiene que quedar claro de hoy es que héroe está cheto y eso es todo. Hasta que salga Phantom. Cuando salga Phantom abandonad al héroe. Y no miréis atrás. Ah, una cosa que no he dicho pero bueno. Se sabe. Héroe no puede tener clase ni ser clase secundaria. Creo que lo llegué a decir ayer pero no me acuerdo si lo dije o no. Así que depende de sí mismo. La cosa distinta que tienen Phantom y Etoile cuando eventualmente salgan. Y creo que también Luster que es la última clase que ha salido. Es que sí pueden ser clase secundaria. No pueden tener clase secundaria pero sí pueden ser clase secundaria. Y tienen algunas ventajas muy muy chetas. Pero por otro lado es bueno porque... Muchas clases se benefician de Phantom y Etoile bastante bastante bien. Cualquier clase... Bonzer y Braver son muy buenos con clase secundaria Phantom porque tienen el mag especial. Les sirve también para Phantom y... Bueno, Phantom es muy buena de por sí ella sola. Au, siento que me duelo. Pero mira, robo de vida. Ya está. Curado de una al siguiente ataque. Esta técnica, si la cargas, haces un aura en el que toda la gente de dentro se cura vida cuando ataca. Pero no te hace falta porque si no la cargas es igual pero el aura es simplemente ese puntito. Si tú haces ataques estáticos como por ejemplo este, es curación gratis. Sin tener que moverte del sitio. Y te cura como un 10% de lo que atacas. Y como es uno de esos juegos en los que tú quitas mucha vida a los enemigos. Y los enemigos tienen mucha vida. Y tú tienes poca vida pero te quitan poco, te curas de una básicamente. Porque tus ataques quitan 50.000. Un ataque normal básico mío acaba de quitar 50.000. Las clases estas no tienen sentido al principio, macho. Pero cuando salgan las avanzadas secundarias... Se va a igualar bastante más el terreno de juego. Y héroe va a ser el que más va a salir a perder de todo eso. Porque héroe es bastante peor. Que Phantom y etoil por su cuenta. Pero con diferencias. No he probado Luster. Pero etoil es una absurdez. Completamente estúpida. No sé si le cambiaron el nombre cuando llegue a la versión americana. Pero se sabe que Phantom se va a llamar Phantom. Todavía. Y Phantom también le saca bastante ventaja a héroe. Bastante, bastante. Ahora hay un problema. Es que hay 3 boosters y no estoy seguro a cuál defender. Como hemos conseguido... De hecho hemos conseguido los 4 boosters. Pues defender el que esté delante de vuestra torre. El mío es el rosa. Aquí me quedo. Ah, se me gastó el tribus. No pasa nada. Tengo más... De 100% pero más. Que ahora lo quiero para el porcentaje no solamente de la experiencia. Sino para los objetos raros. Que aquí me pueden dar objetos raros que sí que quiero. Me han dado ya bastantes ingredientes para las... Para cuando se puedan hacer las atlas. Que todavía no porque no hay Val. Pero eventualmente. Estos enemigos son semijefes. Es importante apuntar a la cabeza si se dejan. No quiero alejarme mucho de mi torre. Está hecho. Vamos para adelante. Y enseguida creo que me voy a transformar en Dark Blast. Au, porque la defensa esta va a ser complicada. No he esquivado. Joder, no esquivo. Pero da igual. No pasa nada. Ya está. Ya tengo la vida. Joder, no me cubro. Si es que no cubro con esta clase. Ya decía yo que no me cubría. Que por mucha espada que tengo no puedo cubrirme. Puedo tirar bolitas. Y mira la velocidad de ataque. Parece que los números no son tan tan grandes. Pero a la velocidad que ataca quita un huevo. Voy a ir a por estas dos torres. Que no me están gustando un pelo. O tres torres. Salen de la nada. Ah, no hay nadie aquí, eh. La gente pasa de las torres. No sé por qué. Para defenderlas. Necesito PP y no utilizo el Victory South que me daría PP y debería usarlo. Ya digo, no soy tan 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 acostumbrado a esta clase como a lo mejor a otras. De todas formas, aunque use héroe ahora, es muy probable que acabe volviendo a Fighter. Me gusta más Fighter que héroe. Y Fighter, Hunter, sigue siendo una buena combinación. Muy, muy válida todavía. No mucha gente es Fighter, aunque ahora que han puesto... Ahora con el nivel 85 Fighter tiene una ventaja que no te mueres de una. Si utilizas lo de perder el 75% de la vida. Y eso va a ser bueno. Bueno, dije que iba a utilizar el Dark Blast para esta defensa y no la he usado. Lo uso ahora. Por cierto, el Dark Blast se puede customizar el color. Y ciertas cosas que luego mostraré si me acuerdo. Que es muy probable que no. Ahora yo soy Dark Falf. Chupaos esa. Por lo menos la versión pequeña del Der. Que es Hunar. Más conocido como Hunial, que es un nombre asqueroso. Porque Hunar es mejor. Oye, no hay nadie en la Torre Naranja, ¿eh? Y hay una... Flor de estas. ¿Ves? Mira, también se puede poner a la invocación de esa forma. Que aparezca como un aura encima tuyo. A cada cual con su afición. Uh, ese no ha jugado mucho a Buster Cuesa. ¿Dónde está yendo? Por cierto, si habéis aparecido en cualquiera de las dos Torres de la izquierda, ir a la izquierda. Torres de la derecha a la derecha. Para que vayamos la misma cantidad de gente a los dos lados. Y no estemos aquí. Todos en la izquierda. Y creo que estamos más gente en la izquierda que en la derecha. Y poder abrir las puertas a la vez. O medianamente a la vez. Vamos, derecha. Vamos, derecha. Luchar, 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 luchar. Romper cosas. Abrirme la puerta. Estamos más gente en la izquierda como suponía. Quiero luchar. Madre mía, no hay nadie en la derecha. Vamos, esto siempre pasa. No entiendo. No es tan difícil organizarse. Air 4 a la izquierda y 4 a la derecha. Si nos spawnean a dos en cada torre. Si es que el juego nos ayuda ya a decidir a qué torre tienes que ir. A la que esté cerca donde hayas aparecido. Ya está. No tiene más misterio. A ver. Joder, quiero quedarme en el sitio para robar vidas. Y terminado. Ahora sí. Ahora es a ver si me dan algo bueno o no. Ah, bueno. Me han dado las cosas de la colección. Y no me han dado ningún arma de 13, me temo. Las que tengo son las de la colección. Lástima. Fijaros cómo aparece todo lo demás en cajas. Si me hubieran dado un arma a mí, me lo hubieran dado en caja también. Así que tendría que ir a descubrir lo que es. Pero no me han dado ninguna. Una lástima. Puedo hacerla una vez más. Si la gente está dispuesta a repetir. Me parece que sí. Dios, quiero aceptar. Pero es que me están saliendo los avisos. ¡Oh, qué fantástico! Sí. Un segundo. Ahora me dejas. Ahora me deja. Por favor. Me estaba spameando los mensajes. Esto de, oh, has conseguido la colección. Has conseguido la colección. Ya lo sé que la he conseguido. Pero quiero repetir. Todas estas. A ver. Las. Ahora no voy a poder cambiar. Oh, sí puedo. Sí puedo. Estas nox no me valen de nada. Las Iblida. Y Omega se guardan. Me han dado tres. Tenían que ser cuatro. Ah, es que la otra es Bomber Golem. Vale. Y esto lo puedo tirar. A la mierda no le pasa nada. Una vez más. Me ha dejado un arma sin vender. Ah, no. Es que es la Monkey Kimbar. Ahora tengo que ir a comprar más 250%. Pero para una misión más me va. Me vale. Último intento. Si me dan lo mega cojonudo. Si no, ya cortamos. No. 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 Ah, el diseño del castillo puede cambiar, de hecho a veces la partida puede ser de noche o puede haber lluvia o cosas así, y según eso cambia los enemigos un poco. Ah, estoy encargado de la torre verde, elegiré las ventajas estándar como hago siempre y no pensar más en el asunto. Dios, mando, tío, se acaba de volver a desconectar, tengo una cruz con el mando, quiero no elegir defensas de torre y coger piedras como la gente coge piedras, no me hagas esto. Ahora, sí, sí, las defensas están bien, no hace falta mirarlas. Uy, por lo menos se puede hacer lo de correr aquí. Estoy en torre verde que no se me olvide, que a veces se me olvida y me pierdo. Ojo de esos tíos, dejar de correr pa'lante, gracias. Siempre se me escapan. Mira cómo contribuyo. Tengo que ponerme a hacer safoye que llevo antes. Héroe no está cheto, es mentira, pero ya veréis las siguientes clases. Si héroe os parece cheto, tío mío. No tiene ningún puñetero sentido el resto de clases. Nadie está yendo por la torre roja, ¿a qué no? Dos torres rojas ahora. No quiero abandonar. Y hay gente en mi torre verde, caguen. ¿Y por qué no estoy cogiendo lo de correr y me pongo a hacer mi...? Dios, no estoy a lo que estoy. Eso, el puño de ahí rompe las cosas que hay debajo si llega a pegar el puñetazo. Pero como las defensas estas no las uso nunca tampoco. Aunque las torretas se usan automáticamente, lo cual siempre mola. Pero aún así tampoco es una gran pérdida. No pueden llegar a aparecer encima del apropiatorio que tienes que defender. Así que tampoco importan demasiado. ¡Eh, mira! Un golem. ¿Quieres darme el restagolen? Claro que quieres darme restagolen. Es la peor arma que te pueden dar en esta misión. Porque es solamente para summoners. Y el problema de las armas de summoner es que las armas de summoner básicamente no importan. Lo único que importa son las mascotas. Las armas de summoner casi no te dan nada. Y restagolen es especialmente estúpida esa arma. Es un armonizer de summoner, vamos. Un tact. O como se han llamado aquí. Yo me toca booster de la derecha. Vamos para allá. Espero que spawnen los enemigos. No huyas, no vale. Aquí no tenemos casi nada. Está todo en el otro lado, pero no pienso ir, que está muy lejos. Nada, nadie, ok. Dispara, 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 dispara. Ah, es verdad, te lanza a ti porque lanza la flecha azul. No me acordaba, me he puesto de casualidad. Uh, esto puede ocurrir a veces. De vez en cuando puede ocurrir evento raro. Y esta vez nos ha tocado atacar dos veces. Que se joda el enemigo. A veces puede ocurrir lo contrario. Aunque usualmente los eventos suelen ser positivos. Pero puede ocurrir un accidente en el cuyo caso la defensa es más difícil. No tienes que defender dos veces, pero es más difícil la defensa. Pero si ocurre algo ex, es ventajoso. Que suele ser atacar dos veces. O que cuando estemos ya en la fase final. De matar al castillete. Eh, tengamos tiempo extra. Antes de que. Porque cuando estamos atacando al castillo. No lo he dicho nunca, pero. El castillo automáticamente ataca nuestras torres según pasa el tiempo. Lo que ocurre es que el contador es más. Es más lento. Cuando. Dios, nos van a joder el booster. ¿Qué coño ha ocurrido aquí? Tenía que haber algún enemigo ahí dentro que no hemos visto. Seguro. O alguna torre y no nos hemos cargado a tiempo. No sé qué ha ocurrido. No estoy prestando la mayor atención. No voy a mentir, pero mira, el booster está jodidísimo. Sin tocar, sin tocar. No, 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 no. Madre mía, eso está cerca. Podría haber sido una cagada gorda. No sé, creo que había un enemigo atascado en el culo del. Del booster que no lo hemos visto ninguno. Y se ha hinchado a pegarle. Au. No me... Joder, que me está... Me ha sacado la pasiva, me parece, de quedarme a uno de vida. Los héroes tienen una pasiva que si te quedas a uno de vida aún sobrevives. Pero solamente una vez por partida. Y creo que me la ha sacado porque no quería hacerme el mejiverse para curarme. Ea. Mejiverse, ya estoy curando. Era lo difícil que hubiera sido. Pero... Me la han liado parda. ¿Hemos ido los dos a la derecha? Ah, no. Vuelvo a ver de... Que está jodido. Era el verde, la mía, ¿verdad? Vamos a decir que sí. Uh, eso es malo. ¿Qué hace esa torre ahí detrás? ¡No! Eso puede disparar un láser rojo que jode un huevísimo. Madre mía, se ha liado parda en un momento. Nadie está yendo a por las flores, ¿eh? ¿Para qué? Eh... Toca jardinero. De todas formas creo que la defensa está ya casi. Ahora me transformaré. De hecho voy a transformarme. Ya voy a transformarme en lúcer, que no lo he mostrado. Lúcer. Es lúcer para los amigos. Y la gente que sabe de traducciones. Porque es un perdedor. Lúcer lo bueno que tiene es que es... Tiene rango todo el que quieras. El ataque de triángulo básicamente, o el ataque secundario. Puedes apuntar a un montón de gente. Y con mantener cuadrado y R1 pulsado. O L1. Lúcer es el mejor para grupos de enemigos. Elder es el mejor para jefes. Los ataques son los que más fuertes. Pero Lúcer... Puede marcar a 27 objetivos a la vez. Y está muy, muy cheto. Aparte, cuando desbloquean las transformaciones con un personaje, se desbloquean para todos. Me toca derecha. Pero no hemos terminado la defensa aún, ¿verdad? ¿Qué es lo peor que puede pasar? A por ellos, compañeros. Estoy con vosotros. Ah, no. Vale. Ya está. Ahora sí. Aquí tienen que spawnear enemigos. Gracias. Au. No me tiré la mano. ¿Qué pasa en la izquierda, tío? Que son dos enemigos los que hay que matar, que no es más. Uy, han jodido la azul. Esta misión es muy descaradamente hecha para los héroes. Hay mucho grupo de enemigo. Lo mejor es hacer ataques que tengan rango amplio. Lo cual es descaradamente héroe, macho. Otra gente que puede ser muy buena en este tipo de misiones pueden ser... Bowser. Tienen también buen rango. Y tal vez... Brother. Pero héroe yo creo que les deja atrás. Y, hombre, los magos nunca vienen del todo mal. Pero aún así creo que héroe es más mejor. Oh, mira. X-Attack. Aquí ha subido el contador en el que ataca al jefe. Pero esta misión está ya hecha, ¿no? No puedo pegarle. Bonito lag. Pues lo dejamos aquí. Bueno, depende. Dame una espada. Dámela. Ah, no. ¿Sabes qué? Solamente pueden dar la espada cuando aparece un cierto jefe. Hay un semi-jefe que puede aparecer en esta misión que no ha aparecido. En el asalto final, en la última defensa, es cuando pueda aparecer. Y se me ha vuelto a dejar de tener el mando. Y es el que te puede dar su espada. Es el... Es Darth Falf. Es Darth Falf Elder. Bueno, es la versión pequeñica. En el que nos transformamos, básicamente. Puede darte su espada. El arma rara es su espada. Y tiene robo de vida. Que es la Elder Pain Omega. Y Dios mío, el mando sigue sin quereris. Ahora, joder. Pues no me anda el arma. Así que voy a cortar. No crees la misión que no... No voy a ir. Luego ya la farmearé con tiempo. Mientras, también es experiencia. Esta misión da buena experiencia. Fíjate que ya tengo el nivel 90. Mira cómo está. Enseguida conseguiré los scoobers de clase. Así que... Así que eso es fácil y sencillo también. Como voy a ser héroe, no me va a costar subir esos scoobers de clase. Pues nada. Lo voy a dejar aquí. Creo que no me he dejado nada pendiente. Ah, bueno. En esta misión se consiguen Cleasis Booster. Y Eschebel Booster a casco porro. Es tontería comprarlas en la tienda porque te las regalan. Y Booster Medals, aunque no tantas. Así que creo que eso sí que es todo. Creo que no me he dejado nada pendiente por decir. Cuando se puedan crear... Cuando se pueda crear el atlas, supongo que lo mostraré. Y para crear el atlas va a haber que hacer la misión del dragón. La semana que viene volveremos a hacer live stream de esto. Ah. He hecho cosas con estratos. Guay. Dame SG. Si no te voy a decir yo que no. La semana que viene haremos el dragón. Que será la misión que aparecerá el miércoles. Y mientras tanto persona, nada más. Seguro. Hasta luego. Adiós. Recordar. Guardaros una... Una piedra. Una Crons Stone. Una... Bueno, la piedra no. Guardaros una... Un atlas para sacrificar. Ya mostraré ese proceso en el futuro. Pero que sepáis que lo del robo de vida es importante y bueno. Se nota un huevo. Todas estas... Las veces a que he muerto tontamente no tenía que haber muerto. Bueno, no he muerto. Me dejaron... Me saltaron la pasiva porque no tiré el Mejibersi a tiempo. No hubiera ocurrido porque a base de curarse de 30 en 30 estás invencible. Pues nada. Con la velocidad a la que pega este personaje específicamente también ni de coña vas a morir. Pero bueno. Hemos subido niveles. Ha tardado mucho más tiempo del que quería. Pero se ha podido hacer en el día de hoy. Así que maravilloso. Se acabó. Nos vemos. Hasta el próximo día. Adiós.